¿Qué tal Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, exactamente a pleno centro de nuestra ciudad de Temuco Plaza de Aníbal Pinto, a un costado del edificio del gobierno regional y también de la delegación presidencial de la Araucanía. Oiga, está heladísimo, en la mañana no sé si fue cosa mía o encontré más helado esta jornada de jueves que el día de ayer, cuando estuvimos cerca de los cero grados y nuestro colega Gabriel anda como hijo único. Con chaqueta, con cuello, con bufanda, con gorro, le falta el puro chamanto y los calcetines de lana, porque ya anda con botas, así que hay que abrigarse, hay que comenzar a abrigarse. Fíjese que estamos acá, precisamente en este lugar, porque tenemos novedades respecto a lo que ha sido la temporada de verano, esta temporada 2021-2022 en nuestra región de la Araucanía y hay cifras históricas. Hay buenos números para el sector turismo en nuestra región, a pesar de que estamos en medio de una pandemia, la gente parece que estaba desesperada por salir, ¿no? Fueron dos años de restricciones, algunas ciudades en cuarentena, muchos cumpliendo también aislamiento preventivo, por ser caso positivo, cumplieron su periodo y decidieron salir. Detalles vamos a conocer de inmediato, porque estamos aquí con el director del Servicio Nacional de Turismo en nuestra región de la Araucanía, Alexis Figueroa, que nos vamos a invitar de inmediato. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Heladas mañanas, o heladas tardes, ¿no? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Así es, ya el clima ha empezado a cambiar y sentimos como ya está partiendo el otoño. Sí. Con fuerza. Pero el verano estuvo bien bueno, ¿no? Así es, nos tratamos muy contentos. Fue un verano bastante bueno en lo que fue turismo en la región. Tuvimos cifras históricas que no habíamos alcanzado hace cinco años, donde la primera quincena de enero y febrero totalizaron 71,2% y 78,6% de ocupación hotelera. Estas son cifras que nosotros realmente desde hace cinco años no veíamos. Si a esto nosotros lo consideramos del año 2016, donde tuvimos una tasa de ocupación del 50,8%, vemos que ha habido un aumento de prácticamente 26 puntos porcentuales en la ocupación hotelera de la Araucanía. Si a esto nosotros lo cruzamos también y consideramos los datos de tráfico aéreo, vamos a poder notar que durante el 2022 alcanzamos 96.000 llegadas a través del aeropuerto, lo que es prácticamente el doble de lo alcanzado en el año 2021, donde solamente llegamos a 44.500 visitas. Ahora, considerando lo que son los parques nacionales, que son nuestro gran atractivo y que fueron las únicas unidades que alcanzaron niveles prepandemia durante el 2021, registramos visitaciones por 106.000 turistas, donde lo más visitado fue el Parque Nacional Villarrica, y se entiende porque está ubicado en la zona de la Custre, que fue la zona con mayor ocupación hotelera que alcanzó prácticamente un 85% de ocupación. Así es que estamos bastante contentos, sobre todo cuando realizamos lo que tiene la EMAT, que es la encuesta de alojamiento turístico, que si nosotros un poco retrocedemos a lo que era el año 2021, vamos a ver que durante los meses de diciembre, enero y febrero, se alcanzaron solamente 71.000 llegadas. Sin embargo, en el año 2022, considerando solamente diciembre y enero, ya totalizamos 76.000 llegadas. Así que nosotros habíamos proyectado previo al inicio de la temporada estival 120.000 llegadas, pero creemos que fácilmente vamos a alcanzar las 150.000 llegadas a alojamiento turístico durante lo que fue la temporada estival de 2022. La zona de la Custre sigue siendo la zona o el sector con mayor visitantes. ¿Cómo se proyecta también, por ejemplo, la costa, la zona de Lonquimay también, que sobre todo en invierno atrae bastante gente? Así de bueno, es una pregunta bien interesante. Efectivamente, la zona de la Custre, por las condiciones que tiene y la presencia de servicios, siempre va a ser la más visitada. Por eso que tenemos hasta esa ocupación. Pero, por ejemplo, la costa fue la segunda destino más visitada en la Araucanía, con un 80,2% de ocupación hotelera, seguido por Araucanía Andina con un 72% y, finalmente, Temuco y Alredores con un 76%. Nosotros sabemos que hay una concentración de turistas y, por lo mismo, hemos estado trabajando, por ejemplo, a través de los municipios y los destinos que configuran la costa para ir generando nuevas ofertas que sea capaz de atraer y, finalmente, generar nuevos destinos emergentes. En el caso de Lonquimay, hace unos días atrás hicimos el lanzamiento de la Otoñada, que es una prerrilla programática de actividades que tiene, porque la idea es que vayamos potenciando los diferentes destinos en las diferentes épocas que tenemos del año. La Araucanía es mucho más que verano e invierno. También tenemos diferentes actividades durante el otoño y la primavera y tenemos zonas como Araucanía Andina, que son especialmente para eso. Director, esta salida explosiva o llegada también, explosiva de visitantes acá en nuestra región de la Araucanía, se da en medio de una pandemia, la gente esperó el verano para salir. ¿Se notó eso? ¿Se ve, se refleja en los números? Nosotros registramos ya un aumento interesante en la salida, a contar de septiembre del 2021. Sin embargo, obviamente el punto mágico lo vimos en el verano. Lo que nosotros deberíamos empezar a notar hoy día ya es una normalización de estas salidas, fue principalmente porque hubieron medidas de flexibilización que nos permitió salir del teletrabajo. Pero hoy día ya estamos en esta nueva normalidad y lo que nosotros esperamos es que volvamos a ciclos normales prepandemia, obviamente con un mayor interés y una mayor demanda de turismo interno. Hoy día tenemos que entender que el hecho de que tengamos todavía la pandemia presente y algunas, todavía no recuperamos la llegada de turistas extranjeros, lo que va a hacer es que tengamos una mayor demanda de turismo interno. Eso también es una oportunidad para Araucanía que el 84% de su composición de demanda es nacional. Dato importante, ¿no? Y el invierno que se viene, esperamos también que el invierno traiga nieve, ¿no? Que es el gran atractivo también para la zona lacustre, lo que conversaba usted ya en la zona andina, en Lonquimá y Curacautín. Así es, nosotros tenemos una buena oferta de turismo invernal, principalmente liderado, ¿cierto?, por lo que es la zona de Curacautín en Concorralco y seguido por Pucón, también tenemos oferta ahí en Vilcún con los paraguas. Lo que nosotros esperamos, efectivamente, que haya nieve, ya hemos tenido algunas muestras de nieve ya en ese territorio, pero esperamos que en el fondo la temporada invernal pueda partir en las fechas que tenemos planificadas y vamos a tener un excelente invierno como lo tuvimos el año pasado. ¿Cuándo podría ser eso? ¿Cuándo está planificado, director, la temporada de invierno? Lo que esperamos siempre es que comience el 15 de julio, pero eso también depende, obviamente, de las condiciones propias del clima y que, obviamente, se puedan dar las condiciones para iniciar durante esa fecha. Miguel Ángel Carrillo, no sé si usted allá tiene preguntas desde los estudios centrales. Sí, la verdad es que se ha dicho siempre que la Araucanía tiene todo un potencial en materia turística y la pregunta es poder ir dimensionándonos si, junto con la zona lacustre, que es evidentemente nuestra carta de presentación, cómo va la zona costera, cómo va la provincia de Mayeco, la cordillera de Nahuelbuta, también hay alguna posibilidad de que haya una diversificación del turista, del visitante, particularmente del visitante nacional, porque el internacional va a esos lugares más apartados, pero el nacional es como irse a la segura, nos vamos a Pucono, Villarrica, dicen. Sí, exactamente. Usted decía algo muy cierto que tiene relación, director, que la zona lacustre es nuestra carta de presentación, pero también hay otros sectores, usted lo señalaba, la zona costera, la zona de Nahuelbuta, la zona andina. En lo práctico, ¿cómo se va a traducir lo que usted acaba de señalar hace un ratito atrás, de que se están buscando también o potenciar nuevos destinos ahí en ese sector? Sí, a ver, hay algo que entender y que no pasa por un tema de querer o no. La zona lacustre es una prioridad por un tema bien específico, que es la exposición que tiene económica al turismo. Pucón depende en un 58% formalmente a lo que es la actividad turística como tal, por lo tanto, lo primero que había que hacer durante la pandemia era contener esa situación. Y lo que estamos haciendo hoy día es dar tiraje a otros destinos que sean emergentes, por ejemplo, como la costa. Tenemos una costa maravillosa que está a menos de 70 kilómetros de Temuco, así que lo que hemos hecho ahí es trabajar fuertemente con los municipios y con los encargados para ir generando nueva oferta, capacidad de esto. Y también lo hemos hecho en Nahuelbuta, específicamente, por ejemplo, Capitán Pastena el año pasado a través de un apoyo con un fortalecimiento, perdón, con un barrio comercial, a fin de que su oferta pueda ir aumentando y el turista quiera quedarse mucho más y también tener la disponibilidad a disfrutar de muchas más actividades. Hoy día el foco tiene que estar en desarrollar nuevas experiencias que permitan tener una oferta que el turista pueda elegir entre ir a la zona lacustre, pero también visitar otros territorios, se entretenga y obviamente tenga una experiencia de viaje. Y ahí va a estar centrado todo esto. Sí, y mucho tiene también que entregar, ¿no?, la cultura mapuche, sobre todo en sectores como la costa, ¿no? Ahí en nuestro colega Gabriel bastante sabe de eso, en la zona de Puerto Saavedra, el lago Budi. Bueno, hoy día la estrategia y el foco va a estar puesto en lo que es turismo rural y turismo indígena, porque son elementos que son propios, que son característicos y sobre todo, que son de valor en la nueva tendencia de consumo turístico. Entonces hoy día lo que vamos a tratar de hacer es trabajar fuertemente en desarrollar experiencias alineadas en ese trabajo, porque hoy día somos reconocidos como una región que tiene potencial turístico asociado a atractivos naturales, no podemos negar la presencia que tenemos de parques nacionales, de volcanes, de áreas civiles de protección en general, de lagos, pero lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar oferta que potencie esa parte cultural que es el que tiene mayor valor delgado hoy día en la región. Director, le agradecemos, ¿ah? Muchas gracias. De que hasta luego ustedes. Miguel Ángel Carrillo, el director del Servicio Nacional de Turismo, Alexis Figueroa, y viene ya llegando, ¿no? Ahí también el delegado presidencial de Araucanía, Raúl Alar, con quien también vamos a conversar de esto y otros temas, porque hay contingencias también que no podemos dejar de lado, ¿no? Usted sabrá, Miguel Ángel. Sí, bastantes temas que hay que abordar con el delegado presidencial y que apuntan básicamente, Cristian, primeramente a la designación de secretarios regionales ministeriales y además a la situación de la violencia que no para. Anoche tres camiones fueron destruidos ahí en la ruta de la provincia de Mayeco. ¿Sobre qué son las... Sí, mire, estamos con el delegado, ¿ah? No sé si los colegas se suman al tiro, porque aquí fue todo un encuentro providencial, como dirían, ¿no? Bueno, nos sumamos de inmediato. Vamos a esperar aquí a nuestros colegas también de otros medios para poder conversar con el delegado Raúl Alar. Delegado, ¿estamos en condiciones, Javi? Javi, el nombre que sabe. Delegado, bueno, hay cifras favorables, lo acaba de señalar el director de Cernatur, en lo relacionado al turismo, a pesar de la pandemia, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos con las cifras que se han entregado. Ha habido una reactivación económica importante, más del 25%, si uno compara este verano con el verano pasado, de manera que creemos que ha habido un rebrote importante después de lo más grave de la crisis sanitaria. Y estamos esperanzados con que este camino continúe para arriba. Estamos muy esperanzados en que eso ocurra y creemos que esto es muy importante para las pequeñas y medianas empresas, que están muy presentes en el gremio hotelero y turístico. ¿Ha tenido algún contacto con la gente en sus semanas que lleva en el cargo, con la gente del gremio turístico en general, de poder tener algún acercamiento, de ir allanando los lazos? Sí, por supuesto. Estamos muy cercanos con todos los gremios, especialmente en las comunas que tienen tanto desarrollo turístico en el verano como nuestra región de la Araucanía. Y nosotros estamos muy expectantes estableciendo todos los puentes para tener ese desarrollo lo más fiel posible con todos los gremios. Hemos tenido una intensa agenda hasta el momento y eso va a continuar durante todo el mes. Delegado, tiene que ser entre la quema de camiones en el Lumaco anoche y si el gobierno ha tomado alguna acción al respecto. Bueno, hubo una quema de tres camiones, eso fue entre Lumaco y Capitán Pastén. Fue en las horas de la noche, se han personado carabineros y ya la Fiscalía ha realizado las acciones correspondientes. ¿Se va a presentar querella por parte del gobierno? ¿El Ministerio del Interior tiene algún plan? ¿Han podido comunicarse a nivel central por lo menos? Sí, la Fiscalía está desarrollando las querellas correspondientes. ¿Pero desde el Ministerio del Interior va a haber alguna querella para hacerse parte? Nosotros vamos a evaluar los antecedentes para hacer lo que corresponda en ese momento. Por último, tenemos Ceremis hoy día. Una nómina de Ceremis queda en algunos pocos. Ha sido, bueno, se completa prácticamente la nómina. ¿Quién nos puede comentar de los nombres que se escogieron? Seis mujeres de ocho. Bueno, nosotros ahora tenemos un total de 15 Ceremis. Faltan tres nomás. Y estamos muy contentos con el elenco que hay. Es un elenco paritario. Hay un elenco también del pueblo Mapuche importante. Y nosotros creemos que este elenco va a ser muy importante para que trabajemos intersectorialmente y en el plan de inversiones para la región. Delegado, ¿cómo evaluó la seguridad tras el fin del estado de excepción? Ya es miércoles, terminó el sábado. Este nuevo plan de seguridad que se vino a anunciar por parte del subsecretario. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, la seguridad y el diálogo deben necesariamente ir de la mano. Nosotros pensamos que los problemas y la situación que afecta a la Araucanía es multidimensional. Hay un tema de seguridad. También hay temas de víctimas Mapuche y no Mapuche. También hay temas de tierra. También hay temas de depredación del medio ambiente y desarrollo sostenible. De discriminación y de pobreza. Y por ende, el diálogo es fundamental para ir abordando todos estos temas que están pendientes hace mucho tiempo en la Araucanía y que nosotros vamos a estrechar los lazos y los puentes de contacto con todos los sectores lo más amplio posible. Delegado, se anunció por parte del subsecretario que iba a existir mayor presencia de carabineros, vehículos, tecnología. ¿Eso ya está o la llegada también va a ser paulatina, así como fue la retirada, en este caso, de los efectivos militares? Aquí había una importante coordinación entre carabineros y las policías y el ejército que ha sido ordenado, que se ha llevado de forma ordenada esa transición y carabineros está con un refuerzo en la dotación policial, un refuerzo en el ámbito tecnológico y un refuerzo también en cuanto al refuerzo de la policía en la región. Sí. Miguel Ángel Carrillo, no sé si quiere agregar algo aquí, aprovechando que tenemos aquí a las autoridades. Sí, básicamente, preguntarle al delegado presidencial, Cristian, ¿cuál va a ser la forma, cómo va a haber esta coordinación respecto a las nuevas seremías? ¿Va a haber una presentación general? ¿Cómo va a establecerse el nuevo gobierno regional? Sí, delegado, mire, hay todavía algunos seremis que faltan por nombrar, pero los que ya están listos, ¿no? ¿Se van a presentar todos juntos? ¿Se van a reunir en algún minuto? ¿Se van a mostrar a la comunidad, a los medios de comunicación? ¿Cómo viene de aquí en adelante la tarea? Yo me voy a reunir con los nuevos seremis el día de mañana en la tarde y ahí se harán las comunicaciones correspondientes. Todavía faltan tres seremías, energía, justicia y mujer y esas comunicaciones tan pronto se tengan, ya completaremos el elenco de 18 seremis. ¿Eso ya están, los nombres ya algunos más o menos tentativos, no? No, lo que se va, cuando se comunique ya vamos a tener el elenco completo. En este momento hay 15 seremis. ¿Cuándo podría ser esos seremis? Perdón, delegado. Estos días. ¿Durante esta semana? Estos días, sí. Perfecto. Miguel Ángel Carrillo.